La meta para la cabalgata del próximo 12 de diciembre, Día de la Guadalupana, es llegar a 1.500 cinetes de todo el país. Esto también impactará en una gran derrama económica de varios miles de pesos en el sector comercial, así como en la rama de restaurantes y la hotelería de la ciudad. Así lo manifestó el coordinador de este evento religioso por tradición, Silvino Reyes. Bueno, la meta es que primeramente Dios y primeramente las vírgenes nos ayuden y que llegan los 1.500, 1.000 amigos, como ya los hemos constatado, cuando a la gente le gusta cabalgar, a los jóvenes principalmente y a las mujeres. Hacemos esa invitación a que el día 12 el lugar de unión va a ser en el Monumento de los Niños Ceres a las 10 de la mañana, empezar a reunirnos para salir de ahí a que bendizcan los pendones y hacer esa peregrinación en honor a la Virgen. Pero más que nada, fíjate que esto ha crecido bastante y esperemos que demos esa fe y más que nada que un ejemplo también en la cuestión económica sea visto, porque normalmente los veterinarios llegan a las gentes a comprar para componer su caballo, para ponerlo mejor, hay derrama económica en ropa, en patalones, en cinturones, en botas, porque le gusta, es una peregrinación en honor a la Virgen. Mencionó el coordinador que previo a este evento religioso se le está dando publicidad a nivel nacional, ya sea por vía telefónica o personal, o en medios de comunicaciones, tanto a las asociaciones de charros y a toda la gente que están invitando. Dicha cabalgata guadalupana 2015 está programado realizarse con jinetes que estarán presentes a las 10 de la mañana en el Monumento de los Niños Héroes del Boulevard Francisco Fernández Arteaga, donde saldrán de este lugar recorriendo por las calles y avenidas de la ciudad con un estandarte de la guadalupana, hasta llegar a la catedral, donde serán bendecidos por el obispo y de ahí terminada la cabalgata, tendrán una comida en el salón conocido como campestre con eventos de jalipeo. La cabalgata no es así, la coordino yo directamente, Silvino Reyes, en todos los aspectos, ya ahorita vamos a empezar a invitar a los amigos, a los amigos principalmente de los ejidos, a los amigos del campo, a los ganaderos, invitarlos personalmente, algunos son muchos, y también hacer la invitación, que es bueno, por medio de su canal de ustedes, de red informativa, de que lleguen a los municipios como el estado de Veracruz, que está Playa Vicente, que está Tierra Blanca, que está Córdoba, que está Orizaba, que increíblemente desde ahí viene la gente también, y obviamente principalmente la gente de los municipios y de las comunidades de aquí en Tostoteca. Y es lo que estamos haciendo, ya es un trabajo muy arduo que se tiene que invitar, porque afortunadamente, primero más que nada es para rendirle honor a la Virgen de Guadalupe, en esta cabalgata, es una gran cabalgata, que le hemos constatado que a nivel nacional es muy importante, y es muy importante para Tostepe, porque de algún modo nos vamos a conocer que Tostepe es un lugar de traiciones. Informó Osvaldo Martínez, Oropesa.